Bendiciones, Clara Góngora, Elba Díselo, Gladys Landetta Matejo Contreras Marlio Era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en el día de prueba Jesucristo nunca me ha abandonado No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en el día de prueba Jesucristo nunca me abandonará Dilo, Cati, la paz Canto con gozo en mi corazón Canto con gozo a mi Salvador Canto a mi Cristo, pues... Él me salvó Cristo me ayuda en la tentación Canto con gozo en mi corazón Canto con gozo a mi Salvador Canto a mi Cristo, pues... Él me salvó Cristo me ayuda en la tentación Dilo Seida Ochoa Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado Leticia En la noche oscura, en el día de prueba Jesucristo nunca me abandonará No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en el día de prueba Jesucristo nunca me abandonará Bendiciones Albert Lazo Del Cisierra, Patricia Gutiérrez Seida Ochoa Murillo Gisela Molina Dios te bendiga Jimena Valentina Hermanos de la Paz Bolivia Mayra Alfaro Nieves Pereira Dios está aquí Qué hermoso es Él nos prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Erlinda Morales Quédate Señor Quédate Señor En mí, en mí, en mí Celia Peña Él nos prometió Dilo Celia Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mí, en mí Con Cristo mío Tenía alma un altar Para adorarte Con devoción Para beber El agua de la vida Y así calmar Y así calmar A mi pobre corazón Díselo Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mí, en mí, en mí El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve María Elena En el Espíritu de Dios Se mueve María del Carmen En el Espíritu de Dios Dentro de mi corazón España Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mí, en mí, en mí Oh hermano Deja que se mueva María del Espíritu de Dios Se mueva Se mueva Oh hermano Deja que se mueva Miguelina Marte Dentro de mi corazón Nena Cabrero Dios está aquí Qué hermoso es Él nos prometió Donde hay dos o tres Victoria Hidalgo Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mí, en mí, en mí Mi querido hermano Buen día Victoria Hidalgo Nena Cabrero Epi Martínez Gioconda Gavilanes Lorena Olvera Mario Rodríguez Pinzón María Francia Suárez Yo te invito Que donde te encuentres En esta mañana Del día lunes Hoy 27 de noviembre Día de Nuestra Señora De la medalla Milagrosa En este día Al comenzar la semana Vamos a clamar con María Por ese milagro Pidamos al Señor Por intercesión De la Virgen María Esa gracia Que necesitamos Esa fuerza Que necesitamos Vive en Espíritu Santo Llena mi corazón De tu santa unción Llena mi vida De tu santa unción Lléname Oh Divino Espíritu En esta mañana Y lo mujer Que estás aquí En la casa de oración Servidor Comunidad de Florencia Colombia Donde te encuentres Por tu salud Por esta semana Que estamos iniciando Di ven Espíritu Santo Henry Restrepo Del Gallego Luz Por tu familia En notero Por tu familia Raúl Por tus hijos Doris Alicia Que el Señor Te bendiga Luz Chave Verduzco Andrea Villa Por tu salud María del Carmen Que el Señor Te llene de gracia En esta mañana Di con todo el corazón Ven Espíritu Santo Miguelina Marte Di ven Espíritu Santo Martín Fabri Hermanos del Sur Centro Di ven Espíritu Santo Fluye con poder Jenny Sonia Leo Moscoso Liz Luna Florida Hermanos de Florida Alma Zavala Inés Mena Blanca Hernández Di ven Espíritu Santo Rosa Polanco Gloria Mendoza Por tus necesidades Levanta tus manos Madre Padre Jóvenes Abuelos Georgianis Osorio Miriam Herrera Por tu familia Erlinda Morales Di ven Espíritu Santo Fluye en mí Fluye con poder En este día Te necesito Dilo Norma Mercado Reinaldo Di ven Espíritu Santo Actúa en mí Lléname de ti Lléname de tu gracia Santa Sanadora Y liberadora Ven Espíritu Santo Y haz tu obra En este día Visítame en este día Visítame en estos momentos Visítame en estos momentos Edgardo Andal Gloria María Herrera Vianney Coronel López Dilo Medellín María Caste Diven Espíritu Santo Lléname Te necesito Te necesito En este día Ven a despejar Mi camino A despejar Mi mente A despejar Mi corazón Quita Señor Toda perturbación En mi vida Y lléname de paz Lléname de santa paz En esta mañana Julieta Yuli Nina Francis Diven Espíritu Santo Actúa En mí Te necesito Envíase rayo De luz En esta mañana Por intercesión De la Santísima Virgen María Dilo Anita Cortés William Carvajal Henry Botina Hermanos De Pasto Hermanos De Ipiales Nariño La Cocha Diven Espíritu Santo San Fernando Chachahui Diven Espíritu de Dios Popayán Cali Donde te encuentres Familia Mamá Papá Armenia Pereira Diven Espíritu Santo Ven lléname de ti Bucaramanga Por Cristian Fabián Por Diana Carolina Por Viviana Paola Miriam Familia Herrera Por Mario Rodríguez Pinzón Diven Espíritu Santo Ven a levantarnos Que esta semana Sea una semana De bendición Levanta tus manos Dile que esta semana Sea una semana De gracia De bendición Jenny Sabillón Por Juan Carlos Marga Lida Carvajal Eunice Padilla Dilo Milad y Paniagua Por tu familia Regina Ven Espíritu Santo Actúa en mi Lléname Lléname Espíritu Ven Dile Clama al Señor Clama Ven y llena Hoy Mi ser Lord Desplaza Yolanda Ven y llena Hoy Mi corazón Dile Ven Espíritu Ven Dio Fabio Noelia Ven Espíritu Ven Ven y lléname Ven Ven y llena Hoy Mi ser Ven y lléname Ven y llena Hoy Mi corazón Ven Espíritu Ven Melisa Dile A llover A llover Tunia Sabillón Ríos De agua Viva A llover Dilo Comunidad Dile Comunidad Virtual Dilo Ríos De agua Viva Ríos De agua Viva A llover Víctor Ulloa Ríos De agua Viva A llover Marta Villa Lobos A llover A llover A llover Ríos De agua Viva Ríos De agua Viva A llover A llover A llover A llover A llover Ríos De agua Viva Ríos De agua Viva A llover Ríos De agua Viva Por tus hijos Marixa Vergara Dilo Ríos De agua Viva A llover A llover Dilo Hilda Por tu familia Por Eduardo Libertad Silvia Terrazas Alejandra Mi corazón Vilo Fidelia Lulú John Cairo A llover A llover A llover Ríos De agua Viva A llover A llover A llover A llover Ríos Ríos de agua viva Haz llover Haz llover Haz llover Ríos de agua viva Haz llover Haz llover Claudia Reina Ana Milena Ríos de agua viva Haz llover Ríos de agua viva Haz llover Ríos de agua viva Haz llover Sigue clamando Ana Milena Díaz Flores Rosa Inés Salinas Hidalgo Sigue clamando María Tamayo Gómez Flor Valdivia Milagros Por ese milagro recordemos Que hoy es la fiesta De Nuestra Señora De la medalla milagrosa Que la Virgencita Interceda Por ese milagro Que necesitamos Por esa gracia Que necesitamos Hoy enciende una luz A la Virgencita De la medalla milagrosa Por ese milagro Por ese milagro Luz Mila Luz Almaras Piedad del Rocío Luz Mari Rojas Giraldo Carmen Chunga Clamemos al Señor Por esa bendición Por esa protección Como todos los lunes Clamemos La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Pidamos al Señor Que ese hijo Ese ser querido Que está enfermo Quede sumergido En la sangre de Jesús Que la sangre de Jesús Purifique Su sangre Su cuerpo Su alma Su espíritu Que la sangre de Cristo Purifique el corazón De nuestra familia Purifique nuestro corazón Nuestra vida Nuestro trabajo Que sea ahuyentada Toda fuerza del mal A través De la sangre De Jesús Digamos Hoy quiero Que selles mi vida Dilo con todo el corazón Hoy Quiero Que selles mi vida Señor Con todas Mis pertenencias Dilo yo Felicidad Ortiz Vargas Hermanas Vargas Nery Rose Rose Gisela Colona Adriance Dile yo Sello Hoy Mi corazón Sella tu corazón Esmeralda Figueroa Por tu familia Lilia Luzday Giorgianis Giorgianis Adalí Sello Mi corazón Para que no entre En un espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Dile Señor Te presento Mi corazón Sella Díganlo Lucila Cruz Eva Martínez Doris María García Enciso Sello Mi corazón Sello Mi voluntad Para que Este siempre Presta Hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello Mi mente No sé Cómo te levantaste Quizás tienes tu mente Perturbada Angustiada Dile Señor Sello Mi mente Para que entre Solo pensamientos Que permitan Alcanzar el gozo Y la paz Para que Cambiando Mi manera De pensar Cambie Mi manera De vivir Dilo Eduardo Nidia San José Albeiro Por toda la comunidad De San José De Pragua Dilo Sello Con la sangre Preciosa De Jesucristo Mi cuerpo Para que Reciba Salud Para que Sea Protegido De toda Enfermedad De todo Accidente Yo Mi familia Dilo Teolinda Tatiana Córdoba Dilo Sello Mi pasado Sello Con la sangre Preciosa De Jesucristo Mi pasado Para que Toda herida Que esté Haciendo Daño Sea sanada Con tu Sangre Bendita Y lo Marta Díaz Sello Mi presente Lupita Torres Sello Mi presente Para que Todas Mis Actividades Sean Cubiertas Con la Sangre De Jesús Sello Todo Lo que Voy a Hacer En Este Día En Esta Semana En Lo que Queda De Este Mes De Noviembre Que Quede Sellado Con la Sangre De Jesús Matilde Arroyo Dilo Sello Sello Mi futuro Para que Mis planes Y proyectos Sean Preservados De Toda Influencia Del Mal Dile Señor Te Presento Mis Proyectos Ese Viaje Que Tengo En Mente Ese Trabajo Que Tengo En Mente Ese Emprendimiento Mi Familia Mi Futuro Que Quede Sumergido En La Sangre De Jesús Sello Por La Sangre Preciosa De Jesucristo Mi Familia Para que Sea Protegida De Todo Mal Dilo Marta Villalobos Rosal Barrangel Lorena Camucha Andrade Por Tu Familia Rocío Linares Hermana Beatriz Por Tu Familia Por Cada Religiosa Que Está Conectada Comunidad Religiosa Que Señor Selle Con Su Sangre Bendita Cada Vocación Sacerdotal Religiosa Daisy López Por Tu Familia Mayra César Familia Ugarte Mi Señor Sello Mi Familia Familia Olvera Rangel Martínez Carpio Manrique Fidelia Sello Mi Familia Señor Coloca Un Círculo De Tu Sangre Preciosa Alrededor De Toda Mi Familia Que Que Ahuyentado Todo Mal Que Sea Alejada La Maldición La Enfermedad La Ruina La Miseria A Través De Tu Sangre Bendita Sello Mi Economía Dile Señor Sello Mi Economía Sello Aquella Empresa Aquel Negocio Por 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 Los Que Están Desempleados Dile Señor Bendíceme Mira Mi Escasez Yo Te Pido Que Abra Puertas De Bendición Por Mis Deudas Por Mis Compromisos Señor Ayúdame Levanta Mi Economía Dile Señor En Tu Nombre Será Levantada Mi Economía Haz Próspera Las Obras De Mis Manos Y Bendíceme Con Toda Clase De Bendiciones Espirituales Y Materiales Abre Puertas De Bendición De Oportunidades Que Llegue Esa Buena Nueva Que Llegue Esa Buena Noticia Te Lo Pido Señor Sello Mi Boca Para Que Mis Palabras Sean De Bendición Y No De Maldición Sello Mis Oídos Para Que Solo Escuche La Voz De Dios Y Así Hacer Su Santa Voluntad Sello Mis Manos Para Que Trabajen En Tu Obra Para El Beneficio De Los Demás Señor Utiliza Mis Manos Bendice Mis Manos Y Las Manos De Mi Familia No Me Deje Señor Que Mis Manos Vacías Dame Lo Que Necesito Dame Lo Que Necesito Señor Que Nunca Me Falte El Pan De Cada Día Que Nunca Me Falten Tus Bendiciones Espirituales Y Materiales Alaba Dios Por Esas Bendiciones Alaba Dios Por Este Día Por Este Día Por Intercesión De Nuestra Señora De La Medalla Milagrosa Te Pedimos Señor Por Ese Milagro Que Esperamos Por Nuestra Salud Protección Por Ese Trabajo Por Esas Bendiciones Materiales Por Este Trabajo Levantamos Nuestras Manos Silvia Álvarez Silvia Portillo María Barbano María Soto Ana Guerra Madrid Diven Señor Doris Carrillo Sergio Alvarado Dilo Señor Te Necesito Levanta Tus Manos Y Clama Por Esas Bendiciones Dilo Berta Eloisa Paredes Piña Es Mi Luz Y Mi Salvación A Nada Yo Temer En Eraida Martínez Amparo De Mi Vida Es El Señor Yadira Amador Por Por Familia Flores Mejía María El Señor Es Mi Bus Y Mi Salvación Familia Alvarez Amparo 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 Yo Temeré Amparo Alvarenga María Andrés Amparo De Mi Vida Es El Señor A Quien Debo Entregar Mi Corazón Dilo Silvia Rivas Evita Giovanni Si contra Mi Se Levanta Una Guerra Yo Venceré Dilo Confianza Confianza Yo Tendré Mi Armadura Cargaré Si contra Mi Se Levanta Una Guerra Yo Venceré Confianza Yo Tendré Mi Armadura Cargaré Si contra Mi Se Levanta Una Guerra Yo Venceré Eugenia Berrío Confianza Yo Tendré Mi Armadura Cargaré Si contra Se Levanta Una Guerra Yo Venceré Dilo Tatiana Tatiana Dilo Y Mi Salvación A Nada A Nada Yo Temeré Dilo Amparo De Mi Vida Amparo De Mi Vida Es El Señor A Quien Debo Entregar Mi Corazón Confianza Yo Tendré Mi Mi Armadura Cargaré Si contra Mi Se Levanta Una Guerra Yo Venceré Confianza Yo Tendré Mi Armadura Cargaré Si contra Si contra Mi Se Levanta Una Guerra Yo Venceré Yo Venceré Yo Venceré Señor Yo Venceré Señor Jesús Yo Venceré Ánimo Iván Pedraza Ánimo Mercy Mendieta Ánimo Nuris Mendoza Caravaggio Ánimo Adaluz Aguilar Que Dios Te Bendiga Saray Ramírez Que Dios Te Bendiga Marta Janet Arevalo Familia Melo Giovanni Dice El Salmo De Hoy Bendito Eres Señor Dios De Nuestros Padres Bendito Tu Nombre Santo Y Glorioso Bendito Eres En El Templo De Tu Santa Gloria Bendito Eres Sobre El Trono De Tu Reino Bendito Eres Tú Que Estás Sentado Sobre Querubines Sondeas Los Abismos Bendito Eres En La Bóveda Del Cielo A Ti Gloria Y Alabanza Por Los Siglos Salmo Del Día Recordemos Que Hoy Es La Gran Fiesta De Nuestra Señora De La Medalla Milagrosa Pidamos A La Virgencita De La Medalla Milagrosa Que Interceda Por Por Ese Milagro Yo Te Invito Que Levante Las Manos Por Ese Milagro O Virgencita De La Medalla Milagrosa Intercede Por Mi Milagro Dilo Madre Del Cielo Intercede Por Ese Milagro Por Ese Hijo Por Ese Matrimonio De Ese Hijo Bol Celso Dilo Por Tu Salud Adelaida Álvarez Por Tu Salud Nena Urrea Cerna Por Ese Trabajo Por Esa Bendición Material Por Tu Futuro Por Esa Situación Que Tienes Que Resolver Situación Jurídica Por Los Que Están Privados De La Libertad Por Los Que Tienen Enredos Por Los Que Están Pasando Un Momento Difícil Que Se En Peligro Por Los Migrantes Por Ese Negocio Que Tienes Que Resolver Por Esa Venta Compra Por Ese Milagro Que Esperas Por Tu Recuperación La Recuperación De Tu Familia Pide Al Señor Por Ese Milagro En Este Día Que Hoy Estemos Modo Virgencita De La Medalla Milagrosa O Virgencita De La Medalla Milagrosa Que Hoy Alcancemos Esa Gracia Que Estamos Pidiendo Por Tu Salud Por Esa Paz Por La Paz De Tu Hogar Por Tus Tus Hijas Henry Luz Alba Salazar Fernanda García Jerez Por Ese Milagro En Tu Casa Por La Unidad Familiar Por La Unidad Matrimonial Por Ese Matrimonio Que Señor Salve Tu Relación Pero Ponte Tu Parte Deja El Orgullo Deja La Soberbia Y Perdona Vuelve A Empezar No Cargues Odio En Tu Corazón Dile Señor Te Presento Mi Vida Yo Quiero Recuperar Mi Familia Quiero Recuperar Mi Matrimonio Obra Señor Ese Milagro Por Ese Milagro Por Ese Milagro Clama Por Este Día Por Esta Semana Que El Señor Te Bendiga Te Traiga Buenas Nuevas En Este Día En Esta Semana En Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Cántale La Madre Canta Betty Pérez Nora Idalia Pineda Cada Cántale 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 Madre Cántale La Madre Mi Vida De Alegría Cántale 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 Mía Cántale Eres La Rosa Más Bella Dile La Rosa Más Bella De Mi Corazón Por Ese Milagro Ora Eres Luminosa Estrella Luminosa Estrella Que Dios Me Dejó Nore Idalia Pineda Eres La Rosa Más Bella La Rosa Más Bella De Mi Corazón Eres Luminosa Estrella Luminosa Estrella Que Dios Me Dejó Digamos Bajo Tu Amparo Nos Acogemos Santa Madre De Dios No Desprese Las Oraciones Que Dirijimos En Nuestras Necesidades Antes Bien Libra De Todo Peligro Oh Virgen Gloriosa Y Bendita Amén Por Ese Milagro Que Esperamos Por Esa Gracia Que Esperamos Por Esa Buena Nueva Que Esperamos Por Por Nuestra Por Por La Protección De Nuestra Familia Por Este Día Por Esta Semana Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Veita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Vito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Me Llena De Amor Cada Mañana Cántalo Cántale Un Abrazo Tuyo Me Da Vida Campesina Hermosa Y Artesana Llena De Amor Mi Vida Cada Día Ven A Ven A La Intercesora Nunca Me Abandones Madre María Con Tus Bendiciones Cada Día Ruega Estrella Luminosa Estrella Estrella Que Dios Me De Cor Y Eres La Rosa Más Bella La Rosa Más Bella Luminosa De Cor De Mi Cor virtuales a los casi 4.000 mil bendiciones hermanos de florencia caquetá día y cada país aquí representado mil bendiciones centroamérica norteamérica suramérica europa donde te encuentres españa francia argentina bolivia mil bendiciones ya saben que para hoy tenemos la gran fiesta hoy es un día para aclamar a nuestra señora de la medalla milagrosa por ese milagro que esperamos hoy tenemos la hora de la misericordia aquí a las 3 en la casa oración 3 de la tarde dedicada también a la madre suplicando yo te invito que enciendas esa velita a la virgencita y a las 7 de la noche estaremos en si Dios quiere en el barrio berlín sector 4 balbinas tendremos la eucaristía a las 7 de la noche aquí hay un lugar lugar sala de belleza amazonas estilos bueno pues averiguar más o menos yo sé que detrás del hospital hay gente que está medio perdida es detrás del hospital las malvinas detrás del hospital las malvinas ese es otro punto otro punto es más fácil es detrás de él del hospital las malvinas entonces los espero 7 de la noche si Dios quiere presencial y virtual tendremos a gran fiesta la eucaristía que será en la calle bien bonita ya saben pues esperen oremos para que no nos llueva para que tengamos una noche de gran bendición con la virgencita de la medalla milagrosa gracias a todos los que aportaron estrellas que señor les bendiga les multiplique ya sabe que se van acercando gran unas fiestas muy bonitas 8 la inmaculada concepción que la fiesta de aquí de la casa de oración la inmaculada ya saben que tendremos visita en la cárcel el 18 de diciembre gracias a todas las personas que se unen que nos pueden escribir los que tienen mi número me escriben los que quieran aportar para esta misión de la cárcel los que no tienen mi número pues pueden escribir al más 57 314 687 05 42 eso sí sean bien claros para qué quieren o sea la don en la cárcel y pues a través de las estrellas también nos pueden ayudar y también tenemos la fiesta de la vieja de guadalupe el 12 de diciembre ya saben 12 diciembre fiesta la vida de guadalupe martes a partir de las 2 de la tarde hasta la noche en el colegio la industrial entonces ya saben para que estemos modo 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 guadalupanos el 12 de diciembre es una ofrenda voluntaria entonces los esperamos entonces que pasen buen día dios les guarde mucho ánimo ya saben que los que no tienen mi número pueden escribir al más 57 314 687 05 42 yo les guarde para alguna intención que quieran ahí los podemos mencionar que pasen buen día romina macías juana yacila y nora dios le bendiga yan munaico dios le guarde digamos de nuevo dios salmaría llena eres de gracia el señor es contigo y tatuera de todas las mujeres y dios es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios les guarde y y